Hacemos prevención con pláticas, cursos, oferencias, diplomados, impulsos, coloquios, con todo lo que se pueda transmitir, si debamos mucho menos de comunicación. Hemos tenido nuestro primer programa de radio, tanto en Internet como en Imer, para la prevención de suicidios y lograr decisiones vitales. Entonces, esa es nuestra aportación para la prevención. Con respecto a la atención, la clínica comunitaria que tenemos nos da la oportunidad de que cuando damos un diplomado a especialistas en diversas sedes, ellos también se conviertan en personas a las que podemos canalizar a los pacientes. Estamos en nuestras sedes aquí en la Cita Federal. Sin embargo, hoy en día nos vamos a apoyar con ciertas sedes en la República Dominicana para dar esta atención y nos hemos extendido a poder apoyar a través de internet y Skype. Nos comenta Alejandro que compartamos esta iniciativa que hicimos en la Cámara de Diputados el 10 de octubre del año pasado, el día mundial de la salud mental, nos invitaron y afortunadamente ya está expuesta la ley para la prevención del suicidio. Esperamos que si alguna autoridad lo tome como bandera para que se pueda realizar. Y por último, la posvención, que es exactamente la ayuda a los familiares, amigos y personas de aquí a ser asociados. Vamos a las escuelas, a las instituciones, inclusive tenemos grupos de apoyo y medicina. Gracias.